que es lo que mi gente congresistas buscan regularización de la música urbana salimos para la calle a buscar opiniones encontradas muchos a favor y muchos en contra vamos a ver que al final final al final hay cosas peores aún así le llaman arte manito de kim vino a ver la placa hoy señores estamos debatiendo un tema vamos a aprovechar para iniciar una sesión a fuego de una vez inmediatamente gracias primeramente a dios y luego a ustedes por el galardón que hoy disfrutamos y lo compartimos con ustedes mi de verdad mil gracias esperemos que sigan brindando el apoyo de 15 que hacemos salimos para la calle tú eres que sabe manito vamos a debatir eso porque tú dices una cosa yo digo otra y la gente puede tener otra percepción bueno pues vamos con todo para lo mío para lo mío no puedo roncar ni cuando estoy dormido para la motivos estamos activos manito tomo activos como la vaina donde en la calle me enseño ahora no confío se compran una cara en el pecho está la cabeza del mundo ahí vamos para la calle con un nuevo proyecto esto es una producción uva info ya king king elegimos una zona en la que frecuentan todo tipo de edades para una opinión parcial donde se celebraba el 25 aniversario del mismo golpe el programa del señor joyi santos en la plaza comercial downtown center varias entidades y artistas lo acompañaron de antemano aprovechamos para felicitarlo por su alto labor bendiciones y 3 2 1 arrancamos con el debate pero antes vamos a ponerlo al tanto en cuanto a las opiniones de los congresistas estas canciones que tienen letras de muy mal gusto tiene que de alguna manera encontrar quien regule quien controle dicen que ellos no tuvieron oportunidades y yo pregunto y fernando villalona wilfrido vargas johnny ventura estudiaron en el san jorge lo que pasa que hay que ponerle un costo y eso se tiene que acabar es una pena escuchar esas canciones con esas palabras denigrantes tanto a las mujeres como falta de respeto hasta a los niños debe de trabajar con la ley 45 y no podía faltar la opinión de la meca del género urbano santiago matías de música y no estamos formando los jóvenes con músicos con profesores cualificados de qué diablo están hablando ustedes a mí de regulación de lo que estamos activos seguimos ahí vamos a preguntar de lo que están haciendo los diputados para censurar algunas palabras que están utilizando los los del género urbano porque no todos tenemos la disposición de escuchar todas las malas palabras que dicen ya no se está llevando a lo que es el doble sentido sino que son palabras muy explícitas entonces hay que tener un buen manejo de lo que es la vamos a decir de la palabra para tú ver esa esa línea muy delgada lo que es lo explícito y lo que es el doble sentido si ellos no buscan esa forma de poder cambiar ese aspecto realmente creo que la condición que está tomando el senado es justa primeramente gracias por la oportunidad el senado debe de mejorar la vida en el sector que es de clase baja el caso de recursos porque de ahí que se sienta en todos los mares de la sociedad y en vez de sincerrar una música por un contenido deben enfocarse en ampliar conocimientos e informaciones que ayuden a nosotros los jóvenes para evitar que esas músicas de esas con esas palabras salgan a la luz pública y en la opinión el país no va a mejorar con la música pública y ya deben de buscar soluciones que puedan favorecer las decisiones colectivas la expresión a la juventud que aquí está dirigida esa música debe de ser algo que no sea tan tan crudo esas expresiones a veces está vulgares no todas son vulgares algunas que son buenas pero la que están fuera de carril que sea que haya regulación no sé lo que yo pienso no tomo de acuerdo estamos totalmente de acuerdo porque aquellos tienen su talento que he reconocido pero si entendemos que hay que quedarme un poquito de la letra el contenido de la letra tiene que estar incluyendo mucho en la población claro que sí está en motivado que a la degradación de los que son los valores a la violencia y esta pobreza y ya consumo de drogas yo quiero que sea la mejor la mejor y que tú entiendes de la censura que le quieren hacer a su música es que no no se puede porque el que no hay que porque le escuchan niños y yo quiero que controlen a sus hijos ya me parece genial que ellos quieran regular porque independientemente de o sea se debe tener control aunque quizás tu música vaya dirigida para adultos las radios no clasifican y los padres se clasifican si son adultos o niños entonces las personas lo escuchan Me parecen una excelente... Me parecen bien, claro. Me parecen mal, porque tiene que haber libertad de expresión y libertad de género de todos, hermano. ¿Usted no entiende que influye, que influyen los jóvenes? Sí, influye también, pero los padres también tienen que ser responsables de lo que escuchan sus hijos. Siempre y cuando tú hagas tus cosas con respeto y no le hagan daño a nadie, debe de apoyarse. Yo sinceramente está muy mal porque el público tiene que consumir lo que le gusta. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Yo estoy de acuerdo a eso. Lo que viene es bárbaro a tu hermana. Le contaron lo que hicimos, le dañan su mente sana. El 4 le queda corto de los... Estamos activos. Líder, una preguntita, una sola preguntita. Inición. Americano, ¿verdad? Americano, americano. American Eater. ¿Ustedes creen de lo que están haciendo los diputados? Que quieren llevar a censurar algunas canciones. ¿Qué? Los diputados, los diputados, están llevando una reforma para cambiar lo explícito de los artistas urbanos. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué es una estupidez? ¿Por qué? ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, esta quicha la para, sinceramente. ¿Qué? 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 Oye, a Toki, a Toki, a Toki. La quieren mucho, a Tokichas. Las menores están fundidas con la Toki. Están fundidas con la Toki, FM. Ay, mi madre, FM. Ay, mi madre. Vamos a involucrar. Vamos a involucrar. Vamos a involucrar. Vamos a involucrar. FM me lleva. Ya tú sabes lo del Iberi. Bueno, manito mío, una preguntita. ¿Qué tú crees de lo que están haciendo los diputados que quieren censurar algunas palabras que están utilizando lo del género urbano? Nosotros, lo del género urbano. Porque yo canto también y me gustaría saber tu opinión. No, eso es una fachada, amigo. ¿Eso tú no lo ves bien? Eso no se ve bien. ¿Por qué? Porque los muchachos tampoco no se cuarta ahí. Porque van a exponer. No hay trabajo. Y en eso que buscamos los cuartos. ¿Tú entiendes? ¿Tú no entiendes que influye, no influye? No influye. El contenido. Sí. Conte lo que dicen en las canciones. Vamos a hablar lo que tú dices. Cuánto, 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 cuánto. ¿Cómo te explico? Hay cosas que sí están mal realmente. Tú sabes, palabras... Muchas palabras ocenas y muchas cosas, pero hay que apoyar como quiera. O sea, fuera de lo que está mal, hay que apoyarlo a ellos, porque eso es lo que nos representa realmente. ¿Y tú no crees que hay temas más importantes, verdad? Claro, aquí hay muchísimas cosas más importantes, corrupción, aquí hay de todo. Y nada más se enfocan en base a lo urbano. Eso no tiene que ver con esto, porque esto es música. Ellos dicen que la música urbana influye en los jóvenes. ¿Qué tú crees? No, alguna cosa, porque solamente ven la parte mala. No ven la parte buena. Algunas canciones, algunos urbanos, transmiten un mensaje bueno a nosotros, las jóvenes. Ya lo pueden ver para acá, F. Oye, estoy afuera, estoy chucky. Dulce deliciosa, como una cookie. ¿Qué es la UTF? A gente, manito, una preguntita. Mateo, una preguntita, una sola. ¿Qué usted cree de los diputados, ¿qué usted cree de los diputados que están buscando una reforma para la música urbana? ¿Están buscando una reforma para la música urbana? Para la música urbana de unas palabras que están utilizando, lo que yo entiendo es que están fuera de contexto. Ah, bueno. Los senadores, por un lado, tienen razón, que deben ser moderadas, malas palabras, pero también hay democracia y se puede expresar lo que uno crea. El sentido no se puede cortar. El sentido de la juventud. ¿El libre expresión? La libre expresión no se puede guardarlo. ¿Usted entiende que influye, que los géneros urbanos están influyendo mucho en la juventud? Cuando los senadores y diputados no le aprueban una ley, ellos se dicen de todo, muchísimas palabras de compuesta. Entonces también el género urbano también puede decir lo que se crea para también contrarrestarlo. Claro, claro. Bueno, su opinión es muy valiosa. Muchísimas gracias. Estamos en Curaçao de Flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado. Tomando unas balas que te caigas atrás, tú dices que no da para venir. No, yo considero que eso no se puede. En realidad, cada quien le gusta como te digo, porque hay público para todo. Hay público para Urbano, público para Salsa, público para Mereida. Ellos dicen que está incitando al levianismo, a la droga, todo eso. ¿Se entiende que no? No, no. Yo lo he metido en la realidad. Oye, lo que quiero ir. Efe, si nos dan oportunidad de manito, de nosotros expandir nuestro conocimiento, en otra cosa podemos cambiar nuestra letra, vamos a seguir preguntando. Vamos a seguir preguntando. Tomi, Tomi, bendiciones, una pregunta solamente, una pregunta. ¿Qué usted cree de lo que están haciendo los senadores para tratar de cambiar el léxico? La más mínima idea de lo que me estás preguntando. Ah, bueno, muchísimas gracias. ¡Qué bien! Hace apenas unos días, habló del tema en su espacio y a nosotros ni caso nos hizo. Y mi artista invitado vivió lo que el mismo Andrade cuando nadie lo conocía. Estamos viendo ahora mucha lírica, un tanto con palabras oeses, que mientras exponentes como Ivy Queen trataban de traer música limpia, como que está regresando eso. Fundillo, 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 s***lo topaco, le meto a mi s***ma y cojo el brillo. Estamos activos, me metieron involucrado, voy con el pernudo, entonces tú entiendes que lo que cantan los urbanos influye en los jóvenes del barrio. Claro, ellos son, precisamente son influencias, las personas lo ven como ejemplos y quieren imitarlos. O sea, deben de cuidar más sus letras, porque si no la sociedad, los niños que van subiendo van a ver nuestro país, lo que ellos van a hablar, lo que ellos van a ver como normal es lo que no es completo. Porque el padre tiene que estar al tanto de lo que sus hijos hacen. Claro, claro. Si no influye eso, entonces realmente estaremos en una sociedad muy baja y entonces nos llevará al colmo de tener que buscar medidas drásticas. Tú, qué pantillas, qué pericos, qué vainas, qué hierbas, nada, 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 esa vaina. ¿Usted la censura a ella? Con su comportamiento, de lo que está oyendo. Bueno, muchísimas gracias, es importante su opinión. Bendiciones. Los padres tienen que hacer su propio lado. Porque eso le da la educación. Yo diría que no. Porque todo depende de la educación que tiene en tu casa. Exacto, se da manipulación. ¿Se entiende que hay muchos delincuentes por la música urbana? Claro, porque eso le da manipulación, tú me entiendes. Yo escucho música urbana, mi cantante favorito es Volaba Family, Alfa El Jefe, yo no soy delincuente, yo no robo en el traco, pero así mismo te escucho, un Juan Graviel y un Luis Miguel también, entonces no le veo sentido. Esas canciones evidentemente que reflejan un grave deterioro de la sociedad dominicana. Los urbanos son muy buenos porque usted está tirándose fotos y lambiendo votos. Cada cuatro años. Campaña, campaña, para campaña, para campaña. Ahí son buenos, ellos no son prosaicos. Del tema que está pegado con malas palabras, se lo adapta al diputado y tira el disco para los votos. Mío, llegamos, gracias a Dios. Gracias a Dios, mío, gracias a Dios, activo. Estamos aquí. Activo, estamos aquí. El señor permitió que todo saliera bien. Mío, usted es reportero ya. Estoy graduado, mío, estoy graduado, no, Andrés, en esa CDN tiene que contratarme. ¿Qué tal la experiencia, mío? Me gustó, mío, interactuar con la gente, saber la opinión, porque al final, nosotros hacemos contenido, mío, y hacemos música también y queremos saber lo que tiene el gusto popular, realmente. Real, y ahí tenemos opiniones encontradas de personas, de figuras, que realmente de pesos, porque buscamos una clase por lo menos equilibrada, balanceada, para tener un balance. Claro, mío, ¿qué tal es tu opinión? ¿Sigue siendo la misma? Mi opinión sigue siendo la misma porque creo que cada padre debe de chequear un poquito más el contenido que sus hijos están consumiendo porque YouTube tiene unas limitaciones de edades, entonces, ellos deberían de tomar carta en el asunto por ahí, por retringir lo que su niño está viendo. Exacto, porque YouTube te retringe. Pero también, también, vamos a resaltar el que le gusta la reforma, realmente, porque entiendo de que hay, hay influencia, amigo, porque no podemos... Influye, influye en cierto modo, porque por ejemplo en los Teteo, en los Teteo, ¿cuál control tú tienes como jugador culano de cargo de su canción de internet, la tiene en su carro, en su memoria, en su USB? Y tu hijo no está escuchando a 3 kilómetros, 4 kilómetros. Hasta acostado en su casa. Prampi, pam, 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 entonces, eso realmente, creo que los artistas de ahí deben de tener un cierto modo de control. vamos, vamos a tomar conciencia y a decir cosas que no dañen tanto, amigo. Real, realmente. Que no promuevan. Como artistas, que ustedes denle sus redes a la gente y hable de los proyectos. The King, The King Blank, el canal de YouTube. Estamos haciendo todas las redes, gracias a Dios, estamos en todas las plataformas musicales, Spotify, Apple Music. Estamos activos, usted está claro que usted dueña del proyecto. Estamos activos, hermanito, de Gitra, Gitra de la mano, hermanito, produciendo usted en los videos. Y viene un par de cosas buenas por ahí, no vamos a mencionar el título del disco porque hay mucha gente que se aprovechan de eso. y no andamos en eso. Estamos registrando los discos FM cada vez que... Antes de que sale. ¿Nos llegó una idea? Registrado. Registrado. Para que no se lo roben. FM en Promotion, estamos activos. Mi apoyo, mi hermano, siempre cuenta con nosotros. Estamos activos. Tú sabes que los proyectos tuyos son míos también. Amigo, de verdad, muchas gracias. Bendiciones, hermanito, que todo salga bien. Muchas gracias a usted y realmente la gracia primero a Dios. Amén. A Dios realmente por permitirnos fluir. Salimos de día y llegamos de noche. Un proyecto que... Una idea que se me surgió de la nada. Surgió de la nada. Surgió de la nada por la motivación e inspiración de esta... Este bello galardón, esta bella plaquita. Aunque quizá mucha gente la vea insignificante, los youtubers, el que la tiene, sabe el sacrificio que hay que hacer para llegar a los 100.000. En excepción del arroz. ¿Cuántos son? El arroz lo consiguió como en un mes. ¿Cuántos son 100? 100.000 suscriptores. 100.000 suscriptores. Les damos las gracias como dijimos, primero a Dios y luego a todos ustedes que por ustedes es esto. A ustedes se debe esto. Y por ustedes nos motivamos a seguir haciendo trabajo como este. Amén. Lo que estamos haciendo en el día de hoy. Amén. Bendiciones hermanito, bendiciones. Será hasta la próxima mi gente. Si no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita, denle like y dejen su comentario que estaremos saludando a los 10 primeros que dejen su comentario en este video. Lo estaremos saludando en el próximo contenido. Hasta la próxima de King. King, King. De King, King. Llévatelo feo, wey. Pa' lo mío. Pa' lo mío. No puedo roncar ni cuando estoy dormido. Pa' lo mío. Pa' lo mío. sin Jet. J挺. lo mío. Pa' lo mío.